¿Qué es la música de Salón? Para ser tocada en formato reducido en el espacio doméstico del salón, un espacio elitista, un espacio donde se conversaba, se dialogaba de los temas contingentes y además se podía hacer música, además se declamaban poesías, también se mostraban cuadros, era un espacio de autoformación también, además de discusión. Pero era en espacio doméstico. Era un espacio doméstico, en el espacio privado. Ahora, hay que entender que en esa época los palacios tenían una función social, no son como las casas de hoy en día. Por supuesto. Dentro del palacio había muchos salones, había un salón para fumar, un salón para la música, había un escritorio, había una especie de oficina también que muchas veces tenía el dueño de casa. Claro, y además los salones podían ser de diverso tipo, podían ser salones formativos de conversación política contingente y también podían ser salones de diversión, donde solamente iban a escuchar música y a pasarlo bien. Ahora, ¿de qué periodo estamos hablando? Estamos hablando con los materiales que tenemos acá, música de salón desde 1850 hasta 1900. ¿Qué tipo de música se tocaba? Se tocaba una música que eran géneros bailables, la mayoría que se podían bailar, redobas, scottish, mazurkas y también habían otras piezas que eran de carácter, como las fantasías brillantes, otro tipo de piezas. Es una música que podía ser o muy simple o a veces muy virtuosa, que eran los dos extremos que tenía la música y también podían ser las partituras resúmenes o simplificaciones de lo que el pianista realmente tocaba. Nunca vamos a saber qué cosa realmente tocaba porque muchas veces ellos hacían variaciones sobre temas de ópera, sobre la misma partitura que se editaba y que se imprimía y que circulaba. Ahora, ¿quiénes interpretaban esta música? Esta música era interpretada principalmente por las mujeres, las señoritas del hogar. Las mujeres tenían una formación acorde a la construcción de género de la época en que habían actividades que estaban permitidas. Entonces, para su disfrute estaba la práctica musical, que era para su disfrute y el de los hombres que las escuchaban. Por supuesto, era una formación que iba conducente a ser el ángel del hogar y el ángel del hogar debía agradar, debía ser un buen ejemplo para los hijos y también debía poder entretener de una manera eficaz y agradable a los sentidos. Entonces, la formación de las mujeres en el siglo XIX tenía un aspecto que era en las artes de agrado, además de lo que ellas se formaban para el hogar, economía doméstica, saber conducir bien su hogar, entregarle los valores apropiados a los hijos. Además, ellas debían formarse en estas artes de agrado, entre las cuales era muy preponderante la formación musical y eso se ve transversalmente en América Latina y en Europa también. Bueno, sí, esto viene de Europa. Esto viene de Europa. No, 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 ni tampoco es chilena. Pero ahí hay un detalle en que las mujeres empezaron a tomar espacios de independencia y espacios para generar autorías y eso es una cuestión súper interesante porque estas mujeres fueron capaces de también componer. A diferencia de, por ejemplo, en otros países, nosotros en Chile encontramos muchas creaciones hechas por mujeres para mujeres dedicadas a otras mujeres y que también hablan de la contingencia nacional. ¿Qué mujeres son? Por ejemplo, tenemos a Delfina Pérez, Laura R. de Garrido, Josefina Filomeno, Eduviges La Ribera, hay un sinnúmero de mujeres que compusieron música, Hermine Hurtado, de las cuales no tenemos noticias biográficas, pero... ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, cuando hablamos de compositora del siglo XIX, siempre hablamos de una. Claro, hablamos de Delfina Pérez siempre. ¿Y por qué? Hablamos de Delfina Pérez porque su adscripción social era muy diferente. Ella era hija de un general, se casó con el futuro presidente Aníbal Pinto y ella misma fue una gran dama que se dedicó mucho a la beneficencia social. Pero además de Delfina Pérez hay muchísimas otras. ¿Y por qué no se conocen? Por la manera en que se ha escrito la historia de la música, yo creo, un poco. Y porque tampoco hay tantos datos biográficos y porque hay... ¿Cómo se ha escrito la historia de la música? Desde la figura del compositor. Es decir, desde los hombres. Desde los hombres y desde también la idea de la obra de arte. Estas músicas eran músicas muy adscritas a la música como cultura dentro de un contexto social. Y la música cuando se transforma en obra de arte y el compositor pasa a ser un profesional que se forma en la universidad y que va a entregarnos obras fruto de su intelecto muy racional. Esta figura del compositor de música de salón que era para divertirse y que hablaba de sentimientos y de cosas muy extra musicales son consideradas de poco valor estético. Dicho en forma directa, ¿es un mundo muy machista? Es un mundo muy machista, sí. Es decir, ¿los compositores aquí en general son muy machistas? Yo creo que la forma en que se ha construido la historiografía de la música en Chile es muy machista. ¿Cómo se ha construido la historiografía? El discurso. O cómo también se ha instaurado en los medios, cómo se ha difundido, cómo se interpreta, dónde se interpreta, etc. Cómo se ha institucionalizado la música. Porque en realidad cuando se escribe la historia de la música, esto se considera como que no hay pasado. Esto no se considera música como tal, como obra de arte. Siguiendo esa línea, ¿las universidades han sido machistas y han eliminado de la historia a las mujeres, de la historia? No, es que yo no creo que la hayan eliminado directamente. Lo que yo creo es que no la han considerado. ¿La han omitido? La han omitido. ¿La han omitido a las mujeres dentro de la historia? Las han invisibilizado dentro de la historia, de la música en Chile. Porque uno puede borrarla, bueno, pero no mencionarla o no incorporarla a la historia de una forma eliminada. O no declararlas como creadoras. Que sea, a ver. ¿Cuántas compositoras hay del siglo XIX chilenas? Bueno, yo creo que hay más de 45 o 50. Sí, muchas. ¿Yuno conoce una? Una. Una. Ellas estudiaban composición, interpretación y teoría todos juntos. Entonces iban componiendo. Eso es lo que iban creando. Eran los frutos de su formación. Bien, pero con suerte nos quedamos en dos, tres. Nos quedamos, sí. ¿Qué es eso? Es una negación. Es una invisibilización. Pero que también está asociado al género. Y además la universidad da la impresión de que la historia partió con ella. Como que antes de la universidad no hubo prácticamente nada. No, antes de la reforma al conservatorio. Que es en 1928. Porque el conservatorio nacional es de mediados del XIX. Y se reforma en 1928. En que cambian, sale Enrique Soro y entra Domingo Santa Cruz y se cambia todo el paradigma de cómo se hacía la música. Porque toda esta música es música en un estilo lírico italiano. Es una música melódica, es una música que puede tener texto, que habla de sentimientos. Toda esa música. Hasta Zoro. Con Luigi Stefano Yarda. Y ahí se acaba y se cambia el paradigma y pasamos a tener una música institucionalizada, racionalizada, que es otro estilo de música que nosotros llamamos ahora contemporánea, música moderna, música de vanguardia. Entonces esta música, esta música y todos sus actores, estamos hablando de sus compositores, hombres, mujeres, sus músicos, quedan borrados. Y por eso ahora hay un boom del patrimonio en que estamos rescatando, en que este archivo y otros archivos están sistematizando las colecciones para poder saber. Ese es como el primero que sepamos, todas las que habían, todos los que habían. ¿Cómo esta música, independiente de la academia, ha incidido en la música chilena? ¿Cómo ha incidido en la música popular? ¿Cómo ha traspasado? Porque una cosa es lo que se escriba, una cosa es lo que hace la institución, pero otra cosa es lo que pasa en la realidad. Esta música nos llegó a nosotros principalmente, que nosotros como hacemos la relación fácilmente con el origen de las músicas de raíz folclórica, con la música folclórica, porque aquí están las primeras samacuecas, que después se transformó en la cueca. Están las primeras tonadas, impresas en estas colecciones. Entonces son los aires populares que toman estos compositores, que ellos llaman aires populares que habían, aires folclóricos, y los transforman en piezas que pueden ser interpretadas en el salón. Y esas son las melodías que nos van quedando. Lo que yo siento es que la transmisión del conocimiento musical, en primera instancia, era de madres a hijos. De madres a hijas, entre hermanas, entre amigas. Entonces eso facilitaba. Y lo otro que también hay crónicas que señalan que cuando había, no sé, venía un virtuoso a tu casa, un virtuoso que estaba de viaje, ellos abrían los salones y todos podían ver y todos podían escuchar el aire. El aire, la nueva pieza que se tocaba, la nueva variación. Y de ahí, por ejemplo, que tenemos la samacueca número uno de Federico Guzmán, tantas ediciones. Se editó tantas veces esa samacueca. A partir de 1850 hay como diez ediciones diferentes. Entonces se popularizaban... Increíble. Claro, es increíble. Es increíble para una sociedad que era minúscula. Uno piensa cuántas ediciones de música de salón teníamos a fines del siglo XIX. No sé, estamos hablando de que hay en los catastros, yo creo, más de 4000 piezas. Y ahora cuánta música se edita. Había todo un campo entretejido del quehacer musical en el siglo XIX. Que es difícil de comprender hoy. Bueno. Quizá ahí hay una labor de mujeres que falta. Puede ser. De rescatar este mundo que claramente es femenino. O tiene un tinte femenino muy fuerte. Sí. Y además para poder entender mejor cómo se desarrolló, en qué condiciones, con qué facilidad y con qué dificultades. Sí, yo considero que el ser músico o ser músico-mujer en el XIX era una forma de ser mujer. Claro. Era un tipo de construcción de género. Igual como están las mujeres literatas en las escrituras femeninas fundacionales, también la mujer pianista, la mujer que se desempeñaba como profesora de piano, era una forma de ser mujer y de pararse ante el mundo y decir yo soy profesora de piano. Ahora, lo increíble es que el mundo masculino elimina eso en el siglo XX, etcétera, etcétera. Eso se acaba. Es decir, eso es muy... Es muy brutal. Sí, esa forma es muy brutal. Las mujeres dejan de ser compositoras. Porque si pensamos en el siglo XX, en una compositora chilena, solamente pensamos en Leni Alexander. Claro, hay poca. Hay poca. O sea, es abismante la diferencia. Entonces, todas estas colecciones, todos estos materiales tan valiosos nos están hablando de eso, de un mundo del cual no sabemos tanto. Pero que está, porque todos estos materiales nos muestran. Por suerte están. Por suerte están. Y por suerte están bien custodiados, por suerte están descritas las colecciones, ya sabemos que contienen los álbumes. Es un tremendo trabajo el que hace el archivo. Bueno, Fernanda, parece que hay por escarbar y hay trabajo para las mujeres. Hay trabajo para las mujeres. De salir a la luz y ensombrecer, o no ensombrecer, pero por lo menos ocupar su espacio. De sacar de la invisibilitud, ocupar su espacio. Sí, y probablemente reescribir la influencia finalmente a las mujeres en la música popular de hoy. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por haberme invitado y al archivo también. Que es muy importante porque finalmente tiene esto y tiene esta disposición. Porque nos permite investigar. Investigar y redescubrir. Y redescubrir y democratizar y favorece el acceso a las colecciones para muchos investigadores. O sea, es fundamental. Si no, no podríamos saber. Bueno, gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.